Mira, mira, mira Alteracito, vas a la verga, cú Este es el vato, son manos, no el quiero O chingas, son manos, yo vengo del resto Yo mando, son manos, aquí en el payuco Ando bien fresco, ando bien chuco Fumando motita, no me apaga el gusto Ando bien loco, ando hundeado Ando en la calle, bien alterado Todo de negro, en chalecao Chingas, son manos, yo vengo de nada Le echo vergazos para mi raza Nunca me aguito la frente pa'rriba Cálmate, perro, juega en la fría Tiene el esmario, yo sigo rifando Ando al 100, yo sigo pegando Tomando motores y bien alterado Tomando las llantas, acelerado Una morrita, enamorado Bien elegante, todo flaqueado Chingo de perro, suena con nada Tiene el payuco, se pone robado Está estorbando hasta un lado Este es un vato que sí tiene huevos Este es un vato que aquí represento Hablan de mí, pero nunca los mira Aquí andamos listos con cuernos de chivos Cágate el palo y se pone activo Nunca cambiamos, somos los mismos Ponte bien perro, porque andamos al tiro Este es el vato, son manos, no el quiero Los chingas, son manos, yo vengo en el resto Son manos, son manos, aquí en el payuco Ando bien fresco, ando bien chuco Fumando motita, lo más pa' del gusto Ando bien loco, ando hundeado Ando en la calle, bien alterado Todo de negro, en chalecao Al uno mismo, aquí en el payuco Nunca le paro, siempre derecho Tiene el problema, te pongo en el suelo Los chingas, son manos, aquí yo la tengo Esta es la cumbia que te pone loco Esta es la cumbia que te pone loco El wey de Tegas, no hay como guapos Son manos, son manos, agarrando respeto Esta es la cumbia que te pone loco Esta es la cumbia que te pone loco El wey de Tegas, no hay como guapos Son manos, son manos, agarrando respeto Este es el vato, son manos, no el quiero Los chingas, son manos, yo vengo en el resto Son manos, son manos, aquí en el payuco Ando bien fresco, ando bien chuco Fumando motita no me apaga el gusto Ando bien loco, ando bondeado Ando en la calle, bien alterado Todo de negro, hecho alegado